Son 15, son 20, son 30 No, 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 en Valdivia y en todo Chile, son 200 Vive los 200 años, Valdivia en el Bicentenario Valdivia en el Bicentenario Entretenidas actividades para ti, tu familia y tu comunidad en el aniversario de nuestra república Infórmate más en el teléfono 22 0382 y en munivaldivia.cl Este mes, vive los 200, vive el Bicentenario Es una invitación de la Municipalidad de Valdivia